Hola, bienvenido. En este vídeo te voy a mostrar una de las formas en las que yo llevo a cabo la ordenación por una relación utilizando la paginación en Laravel, en este caso concreto utilizando Eloquent. Imagínate, tenemos esta tabla donde tenemos tres columnas, el título, el autor y la fecha de publicación. Pintar esta tabla y la paginación es muy simple. Utilizamos el modelo de Eloquent, llamamos al método paginate y tenemos todos los datos, simplemente tenemos que pintarlos y en cinco minutos tenemos esterilizado listo. La parte sencilla también sería poder ordenar por el título o por la fecha de publicación, porque como son columnas que están directamente en la misma tabla y podemos hacer un order by por la columna diciéndole la dirección, no tenemos arreglado. El problema vendría para ordenar por una relación, porque si queremos llevar a cabo la ordenación por una relación y queremos mantener la paginación dentro del builder, es decir, no queremos de forma ineficiente obtener todos los datos y después hacer la ordenación, sino que lo que queremos es obtener los datos que estamos mostrando, que serían en este caso 10, y ordenar esos 10 registros y conforme vayamos paginando se vaya haciendo la petición al backend. En este punto, cuando queremos hacer esto de forma correcta, de forma eficiente, es cuando se puede complicar un poco, pero realmente es muy sencillo. En este vídeo te voy a mostrar la forma en la que yo lo hago. No solo lo hago de esta forma, lo hago de otras formas también, pero esta es una de las que a mí personalmente me parecen mejor. De paso, te pido que si tú conoces alguna otra forma, me dejes un comentario para que yo también la conozca. Lo primero que vamos a ver es el modelo de datos con el que estamos trabajando. Es algo muy sencillo, una tabla de usuarios, donde tenemos una primary key que sería el user ID y una tabla de artículos, donde estamos mostrando los artículos y para acceder al usuario, al autor, tenemos una foreign key que es el user ID y hace la relación a través de la primary key de la tabla de usuarios user ID. Así que este sería nuestro modelo de datos, algo sencillo. La gracia de todo viene a ver cómo llevamos a cabo la ordenación y este sería el caso que yo utilizo bastante comúnmente y sería utilizar un scope en nuestro modelo, en este caso en el modelo article, y al scope vamos a utilizar dentro del builder, que ya viene implícito con el scope porque nos lo ofrece el arable, vamos a pasarle también una dirección y la idea es utilizar el método order by para decir que queremos ordenar por otro builder, que en este caso sería un builder del modelo de user, que es el modelo con el que queremos hacer la ordenación, utilizando la columna name y vamos a hacer la relación con where column. De esta forma y utilizando take1 vamos a poder sacar la información paginada, ordenada, por la columna nombre, pero no por la columna nombre de la tabla de artículos, sino por la columna nombre de la tabla de usuarios. Esto casi es pura magia porque es algo que nos permite el arable que está muy poco documentado y muy poco explicado y realmente funciona muy bien. A continuación como estamos utilizando el método order by le podemos pasar la dirección y aquí podríamos poner ascendente o descendente. Para poder utilizar el scope que hemos generado simplemente deberíamos descomentar esto y utilizando el order by user relationship y diciéndole la dirección por la que queremos ordenar, en este caso ascendentemente por el nombre de usuario o descendentemente por el nombre de usuario, tenemos suficiente para poder pintar la información ordenada como le estamos diciendo. Es decir, yo estoy en la página 1, si actualizo la página, fíjate cómo está la columna de autor. Automáticamente el primero va a ser el primero del abecedario, estamos ordenando ascendentemente por el nombre del autor. Y si me voy al último registro, estaremos en el último, en la v. Y si me voy en medio y voy paginando, fíjate que se mantiene y que puedo sacar la información correctamente, que es lo que necesito. Si ahora cambiamos y en lugar de ascendentemente le decimos que va a ser descendentemente y vamos a la primera página, fíjate que ya el primero sería el último. Estamos en vali y si vamos al último estaríamos en la a. Así que está funcionando sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer para llevar a cabo este tipo de ordenaciones es utilizar un builder del modelo que nos interesa de esta forma y Laravel Eloquent va a hacer la magia por nosotros. Vamos a volver a dejar esto ascendentemente. Vamos a actualizar para que se muestren los resultados correctamente. Aquí los tenemos. Y fíjate qué es lo que sucede cuando hacemos esto. Básicamente lo que sucede es que primero estamos cargando usuarios y para hacerlo de forma correcta Laravel hace un wearing contra la tabla usuarios para decir los usuarios que aparecen en la página. En este caso el que tenga identificador 5. Esto es así porque siempre se está mostrando en este caso el mismo usuario que sería el de la a en la primera página y como es el mismo y tiene el identificador 5 pues hace un wearing del userid 5. A continuación y en la parte interesante obtenemos los resultados ordenando por la relación. Y esto viene a ser básicamente esto. Select todo from articles order by y aquí hacemos otra consulta pero en este caso contra la tabla de usuarios. Select name from users where articles userid is igual a users userid limit 1 ascendente límite 10 offset 10 0. Con esto lo que hacemos es obtener los 10 primeros resultados ordenando ascendentemente por el nombre de usuario. De esta forma tan sencilla podemos llevar a cabo la ordenación por relaciones en Eloquent utilizando un scope y utilizando un builder para pasarle al método order by. Como te he comentado esta no es la única forma que tenemos de llevar a cabo este tipo de tareas pero es una de las que más me gustan a mí. Si conoces otra déjamelo en los comentarios y lo leeré con mucho gusto. Gracias por tu tiempo y nos vemos en otro vídeo.